Si hay algo tan tierno como la risa de un bebé, y más si está jugando con un perro y una linterna. Miren lo que son estas imágenes, porque son imperdibles, la verdad. Mirá. Ay, claro, el perrito sigue la luz. Sigue la luz de la linterna. Y él lo identifica. Claro, entonces él, mirá cómo mueve la linterna para que el perrito lo siga. Ay, no, mi vida. Pero él se sigue riendo. Tentado. Tentado está, mirá, mirá. A ver si ilumina él y el perrito, después lo viene a buscar. Claro, el perrito está buscando a la luz. Lo pierde, claro. Ahí, ahí, ahí lo... Tiene apenas un año este bebé. Ay, no, mi chico. Y la usuaria Lorena Castel fue quien mostró este video a través de las diferentes redes sociales. Y se ha hecho viral. La verdad es que tiene, pero millones de reproducciones, porque es muy gracioso. Es muy gracioso. Pero aparte nada más contagioso, claro, nunca, eso te iba a decir, nada más contagioso que la risa de un bebé, ¿no? No, aparte sería carcajadas. Tentado. Mirá, 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 mirá el perrito. Es más grande que él el perro. No, es muy hermoso. Bueno, había que terminar con una sonrisa el miércoles. Ay, sí, con algo tierno, inocente, maravilloso, me encantó. No sé si nos queda tiempo para algo más, porque el señor Gabriel Sotelo algo tenía, si no lo va a quedar para mañana. Como ustedes dicen, bueno, ayer actuó Fito Paz, estuvo el primero de sus siete shows en el Movistar Arena. Y hubo un momento bastante particular, porque en la tribuna estaba Cecilia Roth, su espareja, madre de su hijo, y le dedicó un vestido y un amor. Que es para ella. Se lo había escrito a ella. Se lo ha escrito a ella, pero ahí se ve en las imágenes como antes le dice Cecilia, no te pones a mirar los ojos porque estás de costado, pero este tema es todo para vos. Y le cantó la canción a Cecilia Roth. Mirá qué bueno. Mirá de qué emoción. Y aparte es un lindo tema eso. Bueno, tuvieron una relación, o están juntos. No, 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 tienen un hijo en común incluso, pero ya no están juntos. Sí. Pero incluso también tuvo su otra ex, Fabiana Cantilo, con quien compartió dos canciones. Así que bueno, una reunión de ex y Fito Paz. No invitó a Julia Mengolini, está mal eso. No faltó, es cierto, es cierto, pero bueno. Siete de arena me puso. Y Romina, ¿cómo se llama? Siete de arena. Siete de arena. Siete de arena. Agotó los siete. ¿Los siete? Guau. Allá fue el primero.